Bueno, hay un personaje que se llama Piccolo, que es de Dragon Ball Z, una serie de anime japonés. Que esa serie fue, hasta el momento, según yo recuerdo, y es lo que han comentado, ha sido la serie de caricaturas más exitosa en la historia de la televisión, Dragon Ball Z, a nivel mundial. Y no fue menos el éxito en español. Bueno, entonces, pues, hago yo al personaje Piccolo, hago a Kamisama, hago a Mr. Popo, y hago al maestro Tsuru en la misma caricatura, y varios otros personajes más pequeños, hablo de los que tuvieron más repercusión, en la misma caricatura, a la que me llama una querida amiga, una querida directora, que se llama Gloria Rocha. Entonces, hago esta caricatura. Y con estos personajes, principalmente Piccolo, de pronto Piccolo se vuelve un personaje conocidísimo por todos los fanáticos del doblaje y del anime. Y me empiezan a invitar a convenciones de cómics, a dar conferencias en escuelas, en universidades, y todo esto, gracias a ese personaje Piccolo. que tuvo un momento durísimo de fama, se hizo famosísimo, igual que Goku, que hace Mario Castañeda, y que nos acerca a los fanáticos, a la gente que es, pero verdaderamente, de hueso colorado del doblaje y del anime. Entonces, me lleva a tener contacto con la gente que gusta de nuestro trabajo. Y también ha sido una satisfacción muy grande saber que hay gente que, y no son poquitos, son miles y miles y miles de fanáticos, fanáticos, que compran los posters y que compran las figuras, y que, bueno, se mueren por los personajes, ¿no? Y que piden autógrafos y dame la foto y no sé qué, y hasta página web tengo, hecha por una fan del doblaje que se llama Ana, Ana Namekiana, ¿no? Que es una página que yo no he hecho, pero que ella sí la hizo, y luego a la Anita te agradezco con todo el alma, Anita de todos mis cariños, que haya escrito esa página, ¿no? Que haya montado y que se haya tomado la molestia de poner en cada personaje, cada personaje y estar llenándola de información y todo eso. Hay cosas que yo no me acuerdo qué hice y qué ella tiene ahí. Y luego tengo una amiga que también es fan del doblaje y que también llegó por el anime, que llegó una vez en una convención a la que me habían invitado y llegó y se acercó, y ahora es muy amiga mía, que luego viene y me visita y me dice, Sensei, y que cuando está en sus momentos tristes me habla, y, Sensei, ¿qué hago? ¿Me pasó esto y todo? Y a veces, pues, le digo yo, pues, mira, piensa en esto y lo otro y aquello y demás y todo, ¿no? Es una linda niña, ¿no? Pero también es súper fan del doblaje y ya me ve como si fuera de veras yo el señor pícoro, ¿no? Y esas son satisfacciones que dices, caray, ¿con qué las paga uno, no? Porque tu trabajo, sin saber si soy alto, chaparro, feo, guapo, gordo, flaco, como sea, no les importa si uno es bonito o es feo, simplemente les gusta el trabajo y se encuentran contigo mediante ese trabajo, ¿no? Entonces, pues, es muy satisfactorio. Ese es otro personaje que también me ha gustado mucho hacer pícoro, porque además también es diferente mucho al pícoro que venía en la serie japonesa. De entrada, la voz no era tan grave, la de pícoro. Y yo lo hice así, que hablara como un príncipe enamecu. Y era siempre ríspido y tenía una sonoridad especial. Yo no hablo así. Sí. Imagínate que hablara todo el tiempo así, como habla pícoro. No. O sea, mi voz es grave, pero no tiene esa impostación que le puse a pícoro. Como que el eco. Exacto. Esa sonoridad. Entonces, pues, es un personaje al cual también le tengo mucho cariño y le agradezco que me haya acercado más de lo que pudo haber hecho cualquier otro personaje con los fans del doblaje y del anime.